Si desapareció, el mío aparecerá Creyeron que murió, pero renacerá Llovió, paró, llovió Y un chico adivinó Oímos una voz Y desde un tango, rumor de pañuelo blanco No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Pues de veinticinco años Dios existía No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Pues de veinticinco años Dios existía Sin existir todavía Si desapareció El mío aparecerá Creyeron que murió Y aquí se nace Aquí la vida renace No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Pues de veinticinco años Dios existía No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Pues de veinticinco años Dios existía Sin existir todavía Sin existir todavía Nun% No eran buenas esas épocas Son armonía No era Niña 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 L Niña Gracias por ver el video.